Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy es 14 de febrero, Día de los Enamorados, San Valentín. Estamos a día martes y en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre los que yo creo que son, bajo mis gustos, mi percepción, mis intereses, los 5 canales más interesantes de YouTube. Quien dice más interesantes dice también los 5 canales que más me gustan a mí personalmente, en base a mis gustos y tal. Ya os digo, sigo un total de 635 canales en YouTube, por lo cual quiero decir que creo que conozco bastantes canales, ya sean más grandes, más pequeños, más medianos, con un contenido más elaborado o menos elaborado, con mejores reflexiones o priores reflexiones. Creo que tengo bastante criterio para poder valorar, ya os digo que también es una forma muy personal, pero para poder valorar bastante de lo que yo creo que son los mejores canales de YouTube. En este vídeo me voy a centrar en hablar solo de 5 canales, o sea, os voy a presentar 5 canales y os voy a poner algún ejemplo de por qué a mí esos canales me gustan, pero de todas formas aquí abajo, en la caja de descripción, os pongo como una lista de unos casi 20 canales que yo creo que son recomendables y que todas las personas, si os sentís identificadas conmigo, deberíais de seguir, sea por una cosa o por otra. En el puesto número 5 vamos a encontrar un canal que es de reciente creación, no lleva mucho tiempo, pero más que por el contenido que haga, que también, lo he puesto en el top 5 porque creo que es algo que más gente que se dedica a esto debería hacer. En el quinto puesto tenemos a Carlos Verona, el videoblog, digamos, de Carlos Verona, y lo he puesto en el quinto puesto porque, más allá de que sea un tema que a mí me interesa, que es el deporte, creo que debería ser un ejemplo a seguir, al menos en cuanto a los deportistas profesionales. Creo que el hecho de que un ciclista profesional como es él, compitiendo al más alto nivel como lo hace él, el hecho de que se haya abierto un canal de YouTube y haya querido acercar todo ese mundillo a personas como yo y personas aficionadas al ciclismo, creo que es un punto muy a favor para recomendar este canal y es por eso que lo estoy haciendo. Hoy vamos con un video que habéis pedido mucho, que en general sé que se pregunta mucho y es cómo vestirme un día de frío, ¿no? Yo cuando salgo a entrenar, intento pecar siempre de pasar calor a frío y en competición al revés, intento, peco de tener un poquito más de frío y calor. En cuanto a mejor calidad es el interior, mejor. Es algo que yo creo que no hay que ahorrarse el dinero. La camiseta es lo que está en contacto directo con nuestra piel, es importante que transpire, que sea caliente. Y ahora vamos a por la prenda estrella de mis inviernos. Es tal vez la ropa que más uso, puesto que por lo nevivo, sobre todo en Andorra, pues hace frío, pero soportable. Entonces siempre suelo decantarme por un gaba de manga corta. Al final el gaba es un tejido un poquito más impermeable y más grueso que una chaqueta normal. Y bueno, nos permite pues eso. Es un pelín impermeable, protege más del calor que las prendas normales y la verdad que va muy bien. En invierno lo utilizo muchísimo. Normalmente cerrado, cuando subo un puerto me lo abro y ya está. Y va súper bien. En el punto número 4, aunque realmente lleva ya bastante tiempo sin subir vídeo, tenemos a Mario Marzo. Mario Marzo es una persona que me gusta mucho cómo comunica, me gustan mucho los vídeos que hace y sobre todo los mensajes que lanza a través de esos vídeos. Creo que tiene una forma muy especial de contar historias y es por eso que está en este puesto número 4. Creo que recordar que de hecho ahora está haciendo un documental, así que la verdad es que le deseo toda la suerte. No creo que vaya a ver este vídeo, pero bueno, le deseo toda mi suerte a Mario Marzo con ese documental y la verdad es que yo también tengo muchas ganas de verlo. Pero ya os digo, tanto por la calidad de sus vídeos, como por la forma de expresión, como por las cosas que cuenta, o sea, el contenido de su propio canal, pues creo que es un canal bastante recomendado y por eso le doy este cuarto puesto para él. Fueron únicamente cuatro noches aquí, así que no lo puedo considerar mi primera casa en Berlín. Pero la historia de cómo conseguí estas cuatro noches comienza hace algo más de seis años. Un Mario joven, con menos barba, viaja a París a un campamento. En el día 7 de 10 de ese campamento conoce a una chica que se convierte en su primer amor. Yo tenía 14 años, ella tenía 13 años y nos conocimos en un campamento en París. Tres días después nos separaríamos y llevaríamos una relación a distancia que duró seis meses. Una mujer tiene un piso. Esa mujer alquila el piso a tres personas. Una de esas tres se va de Berlín, por lo que alquila su habitación a otra persona. Esta última persona también tiene que abandonar la ciudad y vuelve a alquilar la habitación. Y ahí es donde aparezco yo. Dos días antes de volverme de Madrid a Berlín, recibo una llamada de un amigo que me dice Mario, voy a abandonar mi piso de Berlín y necesito a alguien que lo ocupe. ¿Sigues buscando piso? Y claro que seguía buscando piso. Ahora sí que sí, bienvenidos a mi casa. O sea, este es el edificio, no es mi casa entera. O sea, tengo un piso dentro del edificio. Bueno, tampoco lo tengo. O sea, estoy en un alquiler en un piso. En el puesto número tres, también os digo que si hiciera como una recomendación de canales de a día de hoy, o sea, ahora mismo quien sube contenido y quien no y tal, no sé si lo llegaría a recomendar, pero la verdad es que para mí siempre ha sido un referente a nivel de reflexiones, a nivel de hacer pensar a la gente. Y es además uno de los primeros youtubers a los que empecé a seguir. Así que este puesto número tres va dirigido para Luzu Vlogs. Si por algo es conocido, Luzu es por ese famoso vídeo que ha dado la vuelta al mundo, yo creo que varias veces ya, que fue el camino al éxito. Y más allá de que sea una persona con la que comparto bastante ese discurso que hacía en ese momento, creo que es un discurso muy bueno. Creo que más allá de ese vídeo, que todo el mundo lo conoce por ese, tiene una forma de ver la vida, un concepto de vida y una forma de hacer y reflexionar sobre todo, muy interesante y es por eso que lo recomiendo y se ha ganado a pulso este puesto número tres. Antes veía la televisión y ahora no. Y la veía a todas horas, series, películas, programas, informativos... Y entonces empezaron a convertir todos los programas en realities y en prensa rosa. Mismo reality repetido 50 veces, cantando aquí, cantando allá, arriba, abajo, lo mismo de siempre. Acompañados constantemente de historias de famosuchos de lo más cutre que te puedas encontrar dispuestos a destrozar su vida por cuatro duros en televisión. Comencé así a moverme por internet, películas a la carta, series, youtubers, documentales, citas de cocina, viajes, tutoriales, animación... Cuando quiero, donde quiero y lo que quiero. La información que a mí me interesa, la que quiero ver, deportes, foros, debates, conversaciones, opiniones libres, mucha más variedad, frescura, más joven, más sencillo y barato de producir, menos superproducciones y más humano. Sin divas, ni grandes platós, ni públicos de un pueblo, simplemente mejor. En el segundo puesto, y ya nos vamos acercando a los puestos de cabeza, os voy a recomendar un canal que además tengo la suerte de conocer a su creador en persona y creo que es una muy buena persona, una gran persona, y es el canal de Oh My Global News. Este canal lo recomiendo porque más allá de tener una calidad de contenido brutal, cuidado tanto a nivel de imagen como a nivel de audio y todo eso, Oh My es un tío que ha estudiado, entre otras cosas, publicidad. Creo que había hecho una carrera así como de estas que haces tres carreras a la vez. Sabe encontrar muy bien el equilibrio entre las marcas y el contenido que desea su audiencia. Sin ir más lejos, algunos de los vídeos más visitados de su canal son fruto de colaboraciones con marcas y yo creo que todo eso es un exitazo. Entonces, si recomiendo este canal y para mi punto de opinión se ha ganado el segundo puesto es porque creo que combina muy bien lo que es el mundo de la publicidad con el mundo de la generación de contenidos y con el mundo del entretenimiento. Así que, Oh My, este segundo puesto te lo has ganado a pulso. Hola, soy Oh My y bienvenidos al segundo capítulo de Los Sueños de mi Abuela. Como sabéis, Paypal me retó para que llevase a mi abuela a cumplir todos los sueños que le quedaban por cumplir, pero sin gastar nada de efectivo, pagando todo con Paypal. Y hoy, cumplimos el primer sueño. Hola. Hola. Hoy vamos a cumplir el primer sueño. ¿Qué quieres hacer? Bueno, pues yo había pensado en un tatuaje en el que quedaba reflejado un lema de mi vida. Simplemente eso, que fuera pequeñito, que no fuera muy grande, porque después habría mucha oposición. ¿Por qué quieres hacerte un tatuaje? Creo que quiero que quede que he grabado lo que yo realmente pienso de la vida de una forma permanente. Y es una de las formas que es la más, no sé, la más sencilla dentro de lo que cabe. No sé quién de los dos estaba más nervioso, si mi abuela por tatuarse o yo por ver a mi abuela tatuándose. Así que nos calmamos, cogimos aire y mi abuela empezó a tatuarse. Y ya, por último, en el primer lugar, y yo creo que cualquiera que me conozca, que me siga en redes sociales y todo eso, ya sabrá bastante por dónde se decanta la balanza. Para mí es una persona que está a años luz en YouTube de todos los demás. O sea, es una persona cuya creatividad, su forma de expresión, de grabar, de editar, o sea, todo me alucina, me alucina. Pues en este primer lugar está Ethan. Yo creo que Ethan y lo que él representa como canal es una persona muy, 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 muy creativa. Tanto que alguna vez incluso le he comentado que para mí ha roto lo que sería el techo de la creatividad. O sea, si yo me pensaba que la creatividad podría llegar hasta un punto, él la ha elevado un poco más y hay cosas que cada vez que veo un vídeo no puedo evitar el decir, hijo de puta, la ha vuelto a clavar. Hay una cosa muy peculiar que tiene Ethan y a mí es lo que más me sorprende de él y es que tiene una forma única de contar las cosas. O sea, y esto yo lo reflejo, o al menos lo mido de una forma, y es que por más que yo quisiera copiar el estilo de Ethan, o sea, por más que quisiera coger un vídeo de Ethan y decir, voy a intentar replicarlo al 100%, creo que sería incapaz de hacer una obra de arte como las que hace él. Ay, ¿YouTube es un medio tan joven que quien no lo conoce lo critica o llega a la misma conclusión que todos los artículos de prensa? ¿Cuánto dinero se gana? Sinceramente hace mucho que quiero hacer este vídeo. Después de ver que nadie destaca lo más importante de YouTube, os voy a contar cuáles son sus mejores cartas para que me guste hacer vídeos aquí. Situémonos. Hace unos días fui a la Arena Sound y en el viaje de vuelta a Madrid salió este tema de conversación. ¿Qué es lo mejor que te ha aportado YouTube? Y vaya con la pregunta. No porque no encuentro una respuesta, sino porque encuentro muchas. Y de esto es de lo que os quiero hablar. Aunque todos llegamos aquí en 2006 para ver vídeos de hostias y de gatitos, hoy en día es algo completamente distinto. Así que si todavía no habéis visto ningún vídeo de Izan, que la verdad que es que me sorprendería bastante, os recomiendo enormemente su canal, que lo tenéis aquí abajo en la descripción junto con los cinco y el resto del listado que os había dicho. Y ojalá, ojalá, no sé si algún día verá este vídeo, pero ojalá llegue el día en el que podamos hacer una colaboración o en el que directamente nos podamos sentar a hacer un café y hablar y hablar y hablar sobre la creatividad, sobre los contenidos, sobre el tema de YouTube o lo que sea. Así que nada chicos, estas son mis cinco recomendaciones de YouTube. Ya os he dicho que también, en verdad, hay muchos otros canales que me gustan bastante, pero como tampoco quería estirarme demasiado en este vídeo, que ya lo estoy haciendo, pues mira, os lo dejo todos aquí abajo, en mi top casi 20, no llegará al top 20, de canales favoritos. Y os recomiendo que os suscribáis a todos y que también echéis un poco de hemeroteca y veáis algunos de los vídeos que tienen, porque la verdad es que merecen mucho la pena. Así que nada, de esta forma vamos a despedir el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, a disfrutar chavales.